Las redes se ceban con este significativo detalle de Olga Moreno al responder a Rocío Carrasco. La contestación de Olga Moreno a Rocío Carrasco en Telecinco no ha convencido a parte de los espectadores debido fundamentalmente a la falta de pruebas. El turno de palabra de Olga Moreno ha llegado con la emisión de Ahora Olga. El especial presentado por Carlos Sobera ha sido el espacio presentado y preparado a medida para que la exconcursante de Superviviente 2021 pudiese desahogarse y expresar cómo se siente después de tres meses aislada. Asimismo, Olga ha podido hacer frente a todas las polémicas y dar contestación a las acusaciones que Rocío Carrasco ha hecho. También a la ya famosa frase, no tiene coño no lo tiene, que pronunció Rocío en su momento y que descolocó a la superviviente durante su estancia en Honduras. Precisamente esta frase ha cobrado un papel fundamental tanto en el transcurso del programa con las reacciones en redes sociales. Muchos han hecho suya la frase y la han adaptado a la figura de Olga. No tiene papeles, no los tiene. Era la medificación que un espectador a modo de queja le dedicaba a la superviviente debido a la falta de pruebas que ha aportado durante su respuesta. De hecho, nada más empezar Isabel Rávago comenzaba exigiendo pruebas. Yo espero que venga con las mismas pruebas que se le han exigido a Rocío Carrasco para escuchar su versión. Necesito pruebas, las mismas que se le han exigido a Rocío Carrasco. Precisamente Isabel Rávago ha sido la primera en poner en un aprieto a la invitada. Este momento se ha dado a sacar a relucir la polémica de las llamadas de Rocío Flores a su madre. Rocío ha llamado a su madre muchas veces. Su padre y yo hemos intentado muchas veces, hemos dicho llama a tu madre. En las navidades llama a tu madre. En un fin de año llama a tu madre. Ha asegurado en cuanto la han sacado el tema. Del mismo modo Rávago proseguía diciendo. Entonces Rocío Carrasco miente. Ha podido demostrar que solo ha recibido tres llamadas ante tal aprieto. Olga ha asegurado. Yo te puedo decir y no me puedes negar que su hija ha llamado a su madre y eso es verdad. Finalmente Isabel le ha puesto en un aprieto al recordar lo comentado por Rocío en su docuserie. Rocío Carrasco ha asegurado que puede demostrar que su hija durante su ausencia del domicilio materno solamente la ha llamado en dos ocasiones. Ha recordado. Frente a ello, la supervivencia ha recordado otra vez su papel. No vengo a convencer absolutamente a nadie. Sé perfectamente lo que ha hecho Rocío Flores. La ha llamado muchísimas veces a su madre y me alegro de que la haya llamado muchas veces. Ojalá que siguiera llamándola. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.